Artec 222, el estudio está terminado, el baño, la bañera de Cacuzzi también, el apartamento Esto tiene, parece ser porcelanato, no creo que es el black white, pero los closets incluso están terminados, está terminado incluso el closet Esta es la cocina Tiene roller shades, está perfecto el apartamento, no hay que hacerle nada, 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 nada Balcón y esta es la vista ¡Gracias! ¡Gracias!